Aplausos 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 Sonido Aplausos Vamos Vamos Me encanta pero Me voy contigo, yo lo que quisiera es que la cantara tú La mujer Un día tienes que complacer Quieres y verás Que de quererme Nunca te arrepentirás Porque en mis brazos Vida me encontrarás El verdadero amor Y recibirás Lo que en tu vida tierna Siempre, no jamás Porque al delirio estoy segura Llegarás con mi febril pasión Vivo la obsesión Del dulce instante Que tendré tu corazón Y poder lograr Las emociones hoy perdidas Despertar Que despertarán Con indomable Con curiosas de te amar Y mis momentos locos No te bastarán E insistirás ¡Gracias! 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 Viva la obsesión del dulce instante en que vendré en tu corazón y poder lograr las emociones hoy perdidas despertarán y despertarán con mi tomado y con curiosas de ti amar y mis momentos locos no te bastarán e insistirás por más Déjala que siga andando Déjala que siga andando Déjala que siga andando Déjala que siga y siga que se vaya continuando Déjala que siga andando Déjala que siga andando Que yo en mi carro me voy manejando Deja la que siga andando Yo no sé cómo me diré esta noche a mí Pero no me voy tumbando Deja la que siga andando Porque mañana te he perdido Una hora me está esperando Deja la que siga andando Deja la que siga, deja la que siga Deja la que siga andando, andando Mira caminando, vacilando No hay en la cintura, no hay en la cintura No hay en la cintura, no hay en la cintura Mira caminando, vacilando Todo la que siga andando Si ahora me está esperando ¿Qué siga andando? ¿Qué sigas andando? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!